Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre dinero voy a hablar sobre si todo el mundo puede permitirse invertir y qué tipo de inversiones son más adecuadas para aquellas personas con un menor nivel de capital o con una menor seguridad económica y laboral barra profesional. Bien, en este ámbito creo que es importante comentar una cosa y es el hecho de que, por supuesto, no todo el mundo puede tener la aspiración de conseguir independencia financiera. Creo que esto es obvio. Si sigues mis vídeos y has visto un montón de cosas súper interesantes, entre ellas cuánto porcentaje de tus ingresos deberías ahorrar según tu edad para poder conseguir independencia financiera en algún momento dado de forma realista, pues verás que no todo el mundo puede, ¿vale? Y si según tu edad o según tus ingresos y tus gastos, tu situación no te va a permitir conseguir independencia económica porque tienes hijos y se comen muchísimo dinero, porque no ganas lo suficiente, porque te gusta gastar demasiado o porque eres demasiado mayor o porque, pues en general, tienes un trabajo que paga poco, no hay posibilidades significativas de que ese sueldo aumente o cambimos a un trabajo con un sueldo mayor y no tenemos mucha seguridad laboral, pues nuestro objetivo no es la independencia financiera. O sea, en otros casos en los cuales hablamos de chavales que se gradúan con 20 o 25 años, entran en el mercado laboral y se pueden ganar 1.500, 1.600, 2.000 euros al mes y tienen un horizonte temporal de 40 años, ¿vale? O 30 años o 20 años y pueden estar ahorrando pues la mitad de su sueldo, ¿vale? No es lo mismo, no tiene nada que ver una situación con la otra. Entonces, para las personas con una situación más complicada, creo que es importante hablar, que yo creo que invertir es importante, pero creo que hay que hacerlo de una forma muy diferente. Ya no podemos estar hablando de un 60, 40, 80, 20 o 100%, entendiéndose como 60, 80 y 100 acciones de empresas y 0, 20 o 40% bonos globales, bonos de empresas, bonos de gobiernos. No es lo mismo, ¿vale? No podemos invertir igual ni de broma. Y a mí eso de que los bonos tienen que ser 110 menos tu edad, pues no, para nada. No tiene nada que ver con tu edad, tiene que ver con tu situación. ¿Que tu situación pueda tener una correlación con tu edad? Sí, pero hay muchas más cosas. Tenemos que ver en cuenta tu nivel de ingresos, tu seguridad laboral, cuáles son los objetivos de tu inversión, etcétera, etcétera. Que tu objetivo de tu inversión es conseguir independencia económica y no te importa lo que le pase al mercado en los próximos 10, 15 años, porque tienes un trabajo fijo y estás ganando 1.500 euros al mes y gastas 700 al mes. Pues un 100%, si quieres, si no te importa que la bolsa pierda un 30% en el 2008, ¿vale? En una época de crisis, o más. Bueno, de hecho sería más. 20% sería con un 79, 21, ¿vale? Con un 100% sería más de un 30%. Pero si no te importa y luego no te importa recuperarlo, esperando simplemente, pues hazlo, por supuesto. Pero si te importa un montón, pues a lo mejor quieres irte a un extremo radicalmente distinto y te quieres ir a un 10% de acciones y a un 90% de bonos. Yo no recomiendo a la gente que tenga 100% de bonos en la mayoría de los casos, porque es que es bueno tener un poco de acciones para compensar, porque cuando los bonos bajan, las acciones suben, y cuando las acciones suben los fondos, dos bonos bajan normalmente. No siempre, pero es básicamente una regla no escrita y en muchas ocasiones es así. Entonces, para compensar, del mismo modo que cuando bajan las acciones, suelen bajar los bienes raíces, salvo en una época de crisis y viceversa, pues es importante tener una cartera diversificada. Por eso siempre recomiendo invertir tanto en bienes raíces como en fondos índice y a la gente que no le da exactamente igual o que le pasa al mercado en la próxima década, le recomiendo también que tenga un poquito de bonos, ¿vale? Normalmente hablamos de un 20%, pero si tú estás en un caso concretamente distinto y no puedes ahorrar un montón, no tienes seguridad laboral, no tienes un horizonte temporal alto, pues a lo mejor te quieres ir a un 80% de bonos en lugar de acciones, ¿vale? Yo creo que en esos casos tan radicales, 10 o 20% de acciones y 80 o 90% de bonos es adecuado. Es adecuado. Hablamos de una persona que sabe que no va a ahorrar tantidades, vamos, gargantuescas de dinero y que tiene que tener en cuenta que su porcentaje de ahorro es reducido, es de un 10-15% si estamos hablando de una persona relativamente joven o mediana edad según el porcentaje o incluso en avanzada edad, pues hasta podríamos estar hablando tranquilamente de un 20-30% o incluso 35% o 40% si estamos hablando ya de más de 50 o 60 años, ¿vale? Depende de tu edad y de tus gastos e ingresos y de tu seguridad económica tendrás que tener un mayor porcentaje. Tengo otro vídeo muy claramente hablando sobre cómo invertir según tu edad, ¿vale? O cuánto tiempo tardaré según mis ingresos. Donde básicamente te explico, si te sale esta reproducción aquí abajo en la descripción lo verás, de dinero, te miras mis vídeos, tienes un ejemplo muy claro de según tu edad el porcentaje de ahorro que tienes que tener para poder aspirar a tener indemnidad financiera. Pero claramente la persona que esté viendo este vídeo y le preocupe sabe que no lo va a conseguir, lo sabe y sabe que lo que puede aspirar es ahorrar. Y si es posible que necesites esos ahorros, ¿vale? En los próximos años, por lo cual es el motivo por lo cual estamos hablando de esto, tener un elevado porcentaje de bonos es fundamental, eso es importante. Si no necesitas esos ahorros te da un poco igual si eres capaz de tolerar el estrés de la volatilidad, es decir, el riesgo. Pero si no, pues a lo mejor quieres tener un porcentaje elevado de bonos del Estado. En este sentido, yo he hecho, pues, he mirado un pequeño ejemplo, ¿vale? En el cual tenemos 86% de bonos globales a largo plazo con Vanguard y 40% de acciones globales también con Vanguard, ¿vale? Vemos que la rentabilidad promedio ha sido en los últimos 15 años de un 4,6%, muy elevada para mi gusto, también por las situaciones económicas que hemos vivido en los últimos 15 años con la crisis del 2008 y demás, pero el periodo en el 2008 de la crisis, estamos hablando de un 1% de pérdidas, ¿vale? En relación a pérdidas mayores de hasta un 30% en una cartera que sea todo lo contrario. En lugar de tener un 86% de bonos del Estado, tenga 19% y en lugar de 14% de acciones, tenga un 79% de acciones. La diferencia es masiva, ¿vale? De 14% de acciones a 79% y viceversa en bonos del Estado, estamos hablando de una pérdida de un 1% a un 30%, ¿vale? Lógicamente una persona que no pueda permitirse ese riesgo va a querer tirar por una cartera con un 86% de bonos globales, ¿vale? Digo 86% porque es el ejemplo concreto, pero generalmente para personas que siguen su propio porfolio, 10-20%. Ahora bien, que la rentabilidad promedio haya sido un 4,6% no significa que esa va a ser la rentabilidad real. La rentabilidad real de ese porfolio es 1,1%. 1,1% sigue siendo menos que la inflación, ¿vale? Estamos hablando, por lo tanto, de una pequeña cobertura para intentar minimizar la pérdida de poder adquisitivo. No estamos hablando de una ganancia real, ¿vale? La gente atribuye que ganancias inferiores al 2% o 3% anual son ganancias y realmente no son ganancias. Si lo miramos desde el punto de vista de que la inflación existe y lo que está haciendo es tener cierto nivel de cobertura contra la inflación para no perder tanto poder adquisitivo. Pero no son ganancias de patrimonio porque tu poder adquisitivo no sube. Se sigue devaluando, pero se está devaluando menos. Y eso es importante comentarlo. Pero si eres una persona que puede necesitar ese dinero en un futuro, en un futuro, digo, de aquí a 1, 2, 3, 5 años, pues a lo mejor quieres, bueno, no quieres, no, a lo mejor necesitas, ¿vale? No permitirte por años con una revalorización más elevada y aspirar a una revalorización promedio más elevada a cambio de saber que ese dinero va a estar ahí con una pérdida muy poco significativa en épocas malas y no tan significativa en épocas buenas. Aún así, yo sigo recomendando, ojo al dato, tener ahorros de hasta un 3, 6, perdón, de 3 a 12 meses, ¿vale? Y por supuesto que tu dinero mes a mes, tu flujo de cash, se base en tus ingresos y en tu cuenta bancaria, que no dependa de tus inversiones en otra cuenta, ¿vale? Tú deberías ser capaz de llegar a fin de mes con tus ingresos y el dinero que tengas en esa cuenta. Y me da igual que el dinero que tengas en esa cuenta no suba, ¿vale? Que a fin de mes suba a 700, a 1000, a 1100 euros o a los que sean, y al final de mes acabe a 50 euros, ¿vale? Eso me da más o menos igual si tú sabes lo que haces y sabes que no vas a entrar en negativos. Pero lo que no puede ser es que a la mitad de mes tengamos que estar tirando dinero de la cuenta de inversiones. Eso es lo que no puede ser. Y yo, de hecho, recomiendo tener, ya sea en esa cuenta o en otra, 3 o 12 meses de ahorros. Porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es que ese año, en el 2008, hayamos perdido un 1% de patrimonio, ¿vale? Por la crisis económica, aunque tengamos un alto porcentaje de bonos del Estado. Y otra cosa no significa que haya periodos concretos en muchos años en los cuales tu poder adquisitivo puede haber bajado un poquito, ¿vale? Hasta un 3%. Lo que pasa es que el retorno anual al final no es ese. Eso significa que tienes que tener en cuenta que una inversión, para mí, tiene que tener un horizonte temporal de mínimo un año. Así de sencillo. Si tú vas a sacar ese dinero en menos de un año, no lo utilices. De verdad, no lo inviertas. Salvo que no te importe que ese dinero haya perdido entre un 1 y un 5% de su valor porque es el riesgo que has cometido por el hecho de decir, bueno, es que la posibilidad de que yo me quede sin trabajo o sin ingresos y necesite ese dinero de aquí a 3, 6, 12 meses, es menor que un 5%. Por lo tanto, me compensa el riesgo. Si tú estás pensando así, adelante, por supuesto, y hazlo. Pero si no piensas así, no lo hagas, ¿vale? Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta también si tú tienes más dinero para invertir. Si tú no puedes aguantar el tener 3, 6, 12 meses de ahorros, pero que tu dinero en ese momento, al segundo mes de haber entrado a la bolsa, haya perdido un 3% de su valor, pues a lo mejor no puedes. A lo mejor no puedes invertir si lo vas a sacar. Si lo vas a sacar, no lo inviertas. En ese caso, si sabes que lo vas a sacar si pierdes un 3%, no lo saques. O sea, perdón, no lo inviertas directamente porque no vales para esto. Así de sencillo, te lo digo. Puede dolor un poco, pero es verdad. Mi opinión, al menos. Y déjalo en cash y ya está. Porque es que las emociones son el peor enemigo de la inversión. Y bueno, cuando estamos hablando de bonos del Estado con un 90% o un 80%, ¿vale? No puede ser que estemos sacando dinero cuando ha perdido un 3% en dos meses, cuando estamos invirtiendo en bonos del Estado. Eso no puede ser. Eso no es una persona que tiene manera para invertir. Salvo que necesite el dinero en ese momento. Y diga, bueno, no me ha funcionado el pequeño riesgo que he tenido ahora. He perdido un 3% del dinero que tenía invertido. Pero he tenido mala suerte que me he quedado sin trabajo. Y la posibilidad de quedarme sin trabajo era menor de un 3%. ¿Vale? Eso es otro rollo. Si luego eres capaz de volver a invertir y tener sangre fría y era una necesidad real, pues vale. Pero si no, si lo que no tienes es sangre fría, pues no vale. No vale. Así de sencillo. ¿Que tienes problemas económicos serios? Problemas económicos, es decir, estabilidad económica y unos ingresos bajos. Invierta, sí. Invierta si quieres con un 80-90, pero ten tus meses de ahorros. Si no tienes tu tiempo de ahorro, ¿vale? Tus 3, 6, 12 meses de dinero en el banco. Lo primero es hacer eso. Y luego ya nos pararemos a los demás. Pero si eres una persona, ¿vale? Que eres una hormiguita y solamente ha podido ahorrar 50 euros al mes, pero lleva haciéndolo 20 años y tiene 20.000 euros en el banco. Yo no sé qué haces. Yo no sé qué haces. Coge, déjate un año de ahorros y el resto, si quieres, mételo en 90% de bonos del Estado y 10% de acciones. Pero mételo en algo, por el amor de Dios, porque estás perdiendo dinero cada año. ¿Que todo tiene un riesgo? Por supuesto. ¿Que todo tiene su volatilidad? Por supuesto. Pero es lo que hay. Y yo creo que es más arriesgado, y creo que esto es la síntesis del vídeo, dejar el dinero en el banco devaluándose, que meter 18.000 euros, que son los ahorros de mi vida, a un 90% de bonos del Estado, barra bonos de acciones y un 10% en acciones, y dejarme 2.000 euros en el banco. ¿Vale? Y como te digo 2.000 euros, te puedo decir que te dejes 12.000 euros en el banco e inviertas 8.000, ¿vale? Y te dejes ahí, pues si mis gastos son 1.000 euros al mes, me dejo 12.000 euros en el banco. Lo que quieras. Puedes hacerlo como quieras, como tú te sientas cómodo. Pero yo creo que más de un año de ahorros en el banco, salvo que no tengas madera para dejar el dinero en el banco, para dejar el dinero invertido, aunque sea un 90% de bonos, es un mal negocio, salvo que no tengas madera para esto, y por lo tanto vayas a cometer errores humanos al invertir. Eso es un poco todo por este vídeo, tienes mucha más información sobre otros elementos que acabo de decir en mi canal, ya sea por rentabilidad, cómo hacer un porfolio, el tema del porcentaje de acciones y de bonos, el hecho de los fondos índice, los bienes raíces, etc. Y todo, por supuesto, lo tienes en la página web www.metanorte.org.inversiones, enlace en la descripción del vídeo, donde te explico un poco lo que yo hago a día de hoy, por qué lo hago, y alternativa si no te gusta lo que hago, y te doy un montón de información general sobre cómo invertir y crearte tus porfolios y lo que tú quieras. Eso es un poco todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.